Reivindicar estas identidades, reivindicar de dónde venimos, quiénes somos y nuestra esencia como pueblo originario, en este caso como pueblo originario de un Galagua. Desde nuestra cosmovisión como un Galagua, como mujer Agua, nosotros tenemos nuestra ser, nuestra abuela creadora que se llama Juan Juan Barengua, que es ella la que nos ha dado toda esta sabiduría, toda esta semilla para seguir con el fortalecimiento de nuestros idiomas y de nuestra identidad en Galagua. Colombia, potencia de la vida.